La película documental Hernán Cortés, un hombre entre Dios y el diablo, dirigida por el documentalista Fernando González Sitges, se presentó en la Casa de América de Madrid, España. El presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano, Armando Carrillo Labat, presentó el documental, acompañado por el director y por el presidente de la Fundación Miguel Alemán, Miguel Alemán Velasco, en un acto en el que estuvo la embajadora de México en España, Roberta Lajous. Nos parecía muy importante a los que nos pusimos de acuerdo para hacer el documental a televisión de la UNAM, a TV UNAM, a la Fundación Miguel Alemán, representada en ese entonces y con presencia aquí de su presidente Alejandro Carrillo y por instrucciones del presidente de la Fundación Miguel Alemán, don Miguel Alemán, de hacer este documental. Amablemente nos hicieron la propuesta de participar, porque sabían del interés que tenemos en el sistema público de radiodifusión, de participar y de hacer este tipo de producciones de alta calidad y con personajes de nuestra historia para revisarlos desde un punto de vista lo más objetivo posible, porque pensamos en el sistema público que estos personajes no han sido revisados objetivamente, que había mucha historia por contar, mucha verdad por difundir y salirnos con estos análisis históricos en grandes documentales producidos por los medios públicos de México, de las versiones que nos habían venido contando durante la realización, durante el rodaje y ahora que lo hemos estado exhibiendo, este Hernán Cortés nos hemos dado cuenta por ahí que existe un personaje, hemos encontrado la riqueza de otro personaje importantísimo para nuestra historia, que es la Malinche, entonces estamos pensando en que el próximo de esta serie será la Malinche, para que quien vea estos documentales, estas producciones, pueda tener una verdad mucho más completa y hacer una valoración mucho más profunda de estos personajes de nuestra historia y de la historia mundial. Además dijo que los medios públicos de México continuarán trabajando en Alianza. Con una colaboración que seguramente tendremos a partir de la firma de un convenio con la Universidad de Sevilla, con los investigadores de Sevilla y con investigadores mexicanos que están y que han estado en el Archivo de Indias analizando los materiales que ahí se encuentran sobre México y que pues no conocemos. Ya tenemos un avance, ya hemos hecho las gestiones para poder entrar ahí y dar a conocer en por lo menos una serie de tres documentales sobre lo que hay de nuestra historia ahí en ese Archivo de Indias. Ese, digamos, será parte de este recorrido en donde los medios públicos aliados, medios públicos de México aliados, estamos pensando en hacer este tipo de historias y de contenidos. Pienso que la oportunidad que se nos presenta en México para esta gran apertura y esta consolidación de los medios públicos en base a grandes calidades, en la diferenciación de los contenidos y en conformar alternativas reales para la audiencia, tendrán un beneficio precisamente para esas audiencias. El Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano recibió el Premio Nacional de Periodismo por parte del Club de Periodistas AC, por Hernán Cortés, Un Hombre entre Dios y el Diablo, como el mejor documental del 2015. Con información e imágenes de Adela Maxuini, corresponsal en España. Notimex.